Buenas tardes, estamos aquí en Las Vegas, Nevada, en Pack Expo 2015. Gracias por su asistencia. Quiero tomar un momento para explicarles lo que están viendo aquí atrás de mí con Intelligrated. Lo que queremos que se aplique aquí, que vean el mensaje es que somos una compañía que está completamente integrada. No solamente somos proveedores de robótica o de sistemas de peritizado, tenemos todo eso, pero también maquilamos nuestro propio equipo y tenemos servicios desde servicio de instalación, mantenimiento y modificaciones. Entonces hay un solo contacto, un solo número donde se puede llamar y tiene todo el apoyo completo de nuestra compañía. Igualmente uno de los beneficios para los empacadores en Latinoamérica, desde luego es un mercado muy grande de Norteamérica y la función de trazabilidad es un requisito ya con tantas compañías como Walmart y Costco. Todo producto debe llevar trazabilidad, entonces con esta tecnología les podemos asistir desde un principio, donde se envasa, donde se empaca el producto, que lleve la etiqueta correcta, el robot se encarga de peritizado, todo va ya formulado, con eso en mente. Entonces los contratos, todas esas transacciones con Norteamérica y otros países son más fáciles y fluidas también. Estamos muy orgullosos y muy contentos con la recepción del producto en Latinoamérica, igualmente por la trazabilidad y el alineamiento con los dos mercados. Entonces es una fuente de negocios, ya es un solo mundo, todo está conectado con mucha frecuencia, todos los productos se hacen de acuerdo a cuando se ocupen, no se mantienen inventarios y por eso se necesitan sistemas que están integrados del lado de ventas, de compras y de maquilas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.